Meditar Meditar, oh pueblos todos Meditar, oh mundo entero Del polvo te he formado Que al polvo serás tornado Así dice el Creador Como la hierba del campo Que florece en la mañana Mas cuando llega la tarde Su belleza se marchita Y pronto desaparece Nace el que cree en Jesús En memoria de Dios estará De una vida eterna Gozará Cuando lleguemos a Dios Y un himno nuevo entornará Ante el trono del supremo Rey Y el Señor mismo lo inspirará Oh, que hermoso Todo ahí será Nuestros años Más veloces Como nuestro pensamiento Nuestra vida es una historia Muy llena de sin sabores De tristezas y dolores Nuestros días son tan puros Que se pasan como un sueño Que se pasan como un sueño Más el que cree en Jesús En memoria de Dios estará De una vida eterna De una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Y un himno nuevo entornará Ante el trono del supremo Rey Y el Señor mismo lo inspirará Oh, que hermoso Todo ahí será Oh, que hermoso Todo ahí será Oh, que hermoso Todo ahí será Su palabra Es la que alumbra Toda mi senda Y así camino Seguro a mi destino Yo no seré Jamás conmovido Por lo que otros digan Pues su palabra Es la que alumbra Toda mi senda Cristo dijo Que escudriarás Que escudriarás Las escrituras Porque en ellas Encontrarías La vida eterna Pues nadie sabe La hora La hora Ni el momento En que el himno Del hombre Ha de venir En estos tiempos Se han levantado Se han levantado Que me iluminá Que me iluminá Con su potencia Cristo dijo Cristo dijo Que escudriarás Que escudriarás Que escudriarás Que escudriarás Que escudriarás El hombre Ha de venir Si pudiera contarte Todo lo que ha hecho Jesucristo ha sido mucho para mí Solo él pudo hacer en mí la diferencia No hay nada igual al poder de Dios No hay nada igual al amor de Cristo No hay nada igual a su gran poder Solo él pudo traer a mí nueva esperanza No hay nada igual a su gran poder Son inmensas las maravillas que él ha hecho Él ha puesto alabanza dentro de mi ser Plenamente puedo decir con toda el alma No hay nada igual al poder de Dios No hay nada igual al amor de Cristo No hay nada igual al poder de Dios No hay nada igual al amor de Cristo No hay nada igual al amor de Cristo No hay nada igual a su gran poder Solo él pudo traer a mí nueva esperanza No hay nada igual a su gran poder 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 Te seguiré por doquier Te seguiré en la tempestad Aunque no pueda tu luz mirar Porque no quiero yo regresar Al mundo de iniquidad Cuando mis fuerzas se acaben Tu mano me sostendrá Y cuando me encuentre rodeado De sombras pide mortandad Te seguiré en la tempestad Te seguiré en la tempestad Te seguiré en la ansiedad, porque yo siento felicidad. Estando tú a mi lado, me brindas seguridad. Cuando mis fuerzas se acaben, tu mano me sostendrá. Y cuando me encuentre rodeado de sombras y de mortandad. ¡Gracias! Señor, hoy vengo a ti después que te ofendí arrepentido. Antes no comprendí lo necio que yo fui porque era ciego. El mundo me arrastró por sendas de error y de pecado. Más tarde comprendí mi triste situación y hoy te he acertado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy puedo sonreír y orar de gratitud y de alegría. Y brinda de mi ser un canto de amor y de armonía. Disfruto de esa paz que al fin pude encontrar, no siendo digno. Me gozo al saber que yo sin merecer te he encontrado. Dios es mi salvación. Dios es mi salvación y su palabra es mi guía. ¡Gracias! Lo que tiene Señor, que es crucial. Y cualquier kiwi que es tan padre cae. No es mi salvación estar ab gownado. Y será que yo casts la paz y tu мира. que me hacen soñar, y sus bondades que son sin igual, que fluyen libres cual un manantial de gracia y amor. Cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar, y me satura con su resplandor en dulce oración. Dios es mi salvación y la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, el que me imparte de su gracia. Comprende muy bien el dolor de los humanos. El que creyera en Él disfrutará de vida y tierna. Y sus promesas que me hacen soñar, y sus bondades que son sin igual, que fluyen libres cual un manantial de gracia y amor. Cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar, y me satura con su resplandor en dulce oración. Y sus promesas que me hacen soñar, y sus bondades que son sin igual, que fluyen libres cual un manantial de gracia y amor. Y sus promesas que se han soñar, y sus promesas que se han soñar, Y me saluda por su estallón y por su oración ¡Úsame, Señor! ¡Úsame, Señor! ¡Úsame, Señor! ¡Úsame, Señor! Jesús Quiero trabajar siempre en tu labor Dame, Señor, la fuerza Para cumplir con gozo Tu orden de predicar Tu orden de predicar ¡Úsame, Señor! 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 Quiero trabajar siempre en tu labor. Dame, Señor, la fuerza para cumplir con gozo. Tu orden de predicar, tu orden de predicar, quiero yo predicar de tu verdad, amor y esperanza. Para que el mundo conozca que sólo en ti, tan sólo hay perdón. Quiero yo predicar de tu verdad, amor y esperanza. Para que el mundo conozca que sólo en ti, tan sólo hay perdón. Que sólo en ti, tan sólo hay perdón. Que podrá, que podrá separarme del amor de Cristo. Que podrá, que podrá apartarme de su gracia. ¿Acaso hambre o desnudez, quizá pobreza o tal vez, por la angustia de alguna enfermedad? Nada podrá, nada podrá. Sus amores, yo los recibo cada día. Sus bondades, Él me ha impartido sin medida. Lo que tengo, todo esto Él me lo ha dado, y mi vida y mi ser son de Él. Realmente, ¿qué nos pudiera apartar del amor de Cristo? ¿Qué nos pudiera apartar de sus grandes misericordias? Si sólo favores recibimos de Él. ¿Qué hermoso es cuando decimos, como dijo el apóstol San Pablo? ¿Qué nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? ¿O cuchillo? ¿O cuchillo? Nada podrá. ¿Qué será, qué será, lo que pueda destruir mi fe? ¿Cuál será, cuál será, la razón de no amarle? ¿Será tristeza o ansiedad? Tal vez terrible aflicción, quizá por causa de una grande decepción. Oh, 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 oh Sus bondades, Él me ha impartido sin medida Lo que tengo, todo esto Él me lo ha dado Y mi vida y mi ser son de Él Nada podrá, nada podrá Cuando llegue el final de esta vida fugaz Yo diré que Jesús en mi alma triunfó Que gozoso estaré en aquel resplandor Los que Cristo compró Ahí contemplaré Ante el corno de Dios Ahí se reunirán Todos los redimidos A una voz cantará ¡Gracias! 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 Gracias.